Nuevas manifestaciones en Israel este sábado y decenas de personas muertas o heridas por bombardeos israelíes sobre la mayor parte de la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura tener el corazón roto después de que el ejército israelí matara por error a tres rehenes en Gaza, pero también dice que su país debe mantener la presión militar. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, asegura que Israel tomará el control de seguridad de la franja de Gaza cuando termine la guerra y jamás sea eliminado e insinúa que hay nuevas negociaciones en marcha para recuperar a los rehenes. Miles de personas vuelven a protestar en Tel Aviv para pedir la liberación de los civiles. Y también nos queremos ocupar de Ecuador y de su nuevo gobierno. El presidente Daniel Loboa prevé deportar a unos 1.500 presos extranjeros que tengan condenas en firme de al menos cinco años en ese país, pero para que terminen de cumplir su pena en los países de origen. Y en fútbol y clasificado para octavos de la Champions, el Borussia Dortmund prolonga su mala racha en la Bundesliga y sigue alejándose del liderato. Enseguida lo vemos. Israel tomará el control de seguridad de la franja de Gaza cuando termine la guerra y jamás sea eliminado. Palabras hoy del ministro israelí Benjamín Netanyahu, palabras que llegan tras otra noche de intensos bombardeos y después de que el ejército de Israel reconociera haber abatido de forma accidental a tres rehenes en la franja. Imperan la indignación y el dolor entre los familiares de esos rehenes y de todos los demás, en los que aún permanecen secuestrados en poder de la milicia islamista jamás. Exigen los familiares al gobierno israelí que centre sus esfuerzos en lograr su liberación. Netanyahu, por su parte, habla de una guerra existencial que tiene que ser luchada hasta la victoria. No permitiré cambiar Hamastán por Fatastán a Jan Yunis por Jenin. No dejaré que el Estado de Israel repita el error fatal de los acuerdos de Oslo, que trajo al corazón de nuestro país y de Gaza a los elementos más extremistas del mundo árabe. Tras la eliminación de Hamas, la franja de Gaza será desmilitarizada, estará bajo el control de seguridad de Israel y no habrá en ella entidad alguna que nos amenace ni que eduque a sus hijos para destruirnos. Ciudadanos de Israel, la victoria llevará tiempo, pero estamos decididos de continuar hasta el final. Pese al enorme dolor, pese a la pena que nos rompe el corazón, pese a las presiones internacionales, seguimos hasta el final. Nada nos detendrá hasta la victoria. Palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras decenas de personas asistían hoy al funeral del periodista de la cadena de noticias Al-Yazira, Samer Abudaka. El camarógrafo palestino fue abatido el viernes por un ataque con dron israelí que también hirió al jefe de la corresponsalía en Gaza. La cadena de televisión qatarí ha anunciado que denunciará el caso ante la Corte Penal Internacional. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, 64 informadores han muerto ya desde el comienzo de la guerra. El cuerpo de Samer Abudaka, sobre el cual se colocó su chaleco antibalas con la palabra prensa y su casco, fue llevado por una multitud en Han Yunis antes de ser enterrado en una fosa excavada por sus compañeros. Tres de las cinco principales navieras del mundo han suspendido temporalmente la navegación a través del Mar Rojo y el Canal de Suez. Es la respuesta a los recientes ataques hutíes en apoyo a Hamas. El viernes, el grupo rebelde que opera en Yemen provocó un incendio en la cubierta de un buque mercante y afirmó haber disparado misiles contra otras dos embarcaciones. Estados Unidos ya advirtió de que responderá de forma militar en coordinación con otros aliados internacionales. No hubo heridos en el ataque al carguero de Hapa Gloyd frente a Yemen. El buque pudo continuar su travesía hacia Singapur. Pero para la ministra de Exteriores de Alemania, el ataque confirma que esta importante ruta marítima está bajo amenaza. El gobierno alemán contena cualquier ataque a embarcaciones. Por supuesto también la agresión al buque de Hapa Gloyd. Instamos a los hutíes a que dejen de atacar a buques mercantes en el Mar Rojo. En noviembre, los rebeldes hutíes de Yemen secuestraron el carguero Galaxy Leader y filmaron la acción. Apoderándose del puente, izaron la bandera palestina. Luego de hacerse con el control del barco, anclaron frente a la costa yemení, en un intento de presionar a países que, como Alemania, apoyan a Israel. Las fuerzas yemeníes continuarán con sus operaciones contra Israel, hasta que cese la agresión contra nuestros valientes hermanos de Gaza. En la capital de Yemen, Sanaa, simpatizantes hutíes celebraron el viernes las recientes operaciones. Estados Unidos advirtió que responderá militarmente a los ataques y pidió apoyo a la marina alemana. Y damos paso ya a otros temas que también queremos destacar a esta hora. El emir de Kuwait, Nawaf Al-Ahmat al-Zabah, falleció este sábado a los 86 años de edad. El mandatario en el poder desde 2020 había ingresado de urgencia en un hospital a finales de noviembre. El príncipe heredero kuwaití, Mishal Al-Ahmat, de 83 años, fue nombrado nuevo emir de Kuwait. Alemania envió un avión con suministros médicos a Egipto para pacientes gazatíes que necesitan tratamiento urgente. El envío incluye ventiladores e incubadoras para bebés. Algunos gazatíes heridos en los bombardeos israelíes están siendo atendidos en Egipto, ya que muchos hospitales de Gaza han sido destruidos o dañados severamente por los bombardeos. El Tribunal Penal del Vaticano condenó a un cardenal italiano a cinco años y medio de prisión por malversación de fondos, chantaje y corrupción, entre otros cargos. Ex asesor del Papa Francisco, el cardenal Ángel Bechu, se convierte en el funcionario de mayor rango de la Iglesia que es condenado por la justicia vaticana. Ecuador expulsará a unos 1.500 reclusos extranjeros, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela, como parte del plan del gobierno para mitigar la creciente violencia del narcotráfico y las bandas criminales. Por lo menos eso rezan los planes del presidente Daniel Novoa. Recién la semana pasada Novoa hablaba de construir una nueva cárcel de máxima seguridad y otra de súper máxima seguridad, decía, con los mismos diseñadores, por cierto, que han llevado a cabo centros similares en México y El Salvador, entre otros países. La crisis carcelaria es uno de los frentes de la ola de violencia que azota Ecuador, que según expertos va a cerrar el año como uno de los países más violentos de Latinoamérica, al haberse disparado la tasa de homicidios a niveles inéditos. Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Las cárceles se han convertido en centros del crimen organizado, que se ha expandido a todo el país e incluso ha logrado corromper al sistema judicial, con decenas de funcionarios investigados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Un desafío para el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que anunció que deportará a unos 1.500 presidiarios extranjeros. Es que dentro de los 3.000 y pico del PPL que existen en este momento extranjeros, los que tienen en este momento una sentencia ejecutoriada de cinco años o más, van a ser expulsados del país. La ciudad portuaria de Guayaquil se ha convertido en un nudo criminal. Desde la cárcel Guayas, conocida como penitenciaría del litoral, la violencia se ha extendido a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Ambas ciudades costeras registran una fuerte presencia de bandas criminales que han rebasado la capacidad de las fuerzas de seguridad. Daniel Novoa, que asumió en el cargo el pasado 23 de noviembre, se ha propuesto resolver una crisis que ha convertido a Ecuador en el quinto país más violento del mundo, con un récord de más de 7.000 personas asesinadas en 2023. Novoa adoptará en las cárceles medidas similares a las del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La barcaza era una opción temporal hasta que esté construida la cárcel de máxima seguridad y supermáxima seguridad. Son las dos principales que vamos a hacer. Eso esperamos ya empezar en febrero la construcción y serán en zonas aisladas. De esa manera, tratar de desconcentrar lo que hoy en día se ha vuelto la fábrica del crimen, que es la penitenciaría del litoral. La situación geográfica de Ecuador lo ha convertido en un lugar codiciado por los narcotraficantes colombianos y mexicanos que comenzaron hace años a establecerse en este enclave estratégico. Ecuador comparte frontera con Perú y Colombia, dos de los mayores productores de coca del mundo, y cuenta con una extensa costa en el Pacífico y una economía dolarizada que hace más fácil el lavado de dinero. Cuenta atrás en Chile para un plebiscito que debe definir si el país tendrá o no una nueva constitución. En la papeleta habrá dos opciones, a favor y en contra. Más de 15 millones de chilenos están convocados a las urnas, esta vez de forma obligatoria. Es el segundo intento del país sudamericano en cuatro años por cambiar su ley de leyes, que tiene sus orígenes en la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, pero que ha sido reformada muchas veces desde el 89. La nueva propuesta fue impulsada por los sectores esta vez más conservadores de Chile. El oficialismo considera que es un retroceso y algunos incluso están defendiendo últimamente que se quede el texto tal y como está. La polémica está servida y el gobierno de Gabriel Boric llama a votar informado, dice. Los chilenos salieron en 2019 a las calles para protestar contra un sistema que para muchos conculcaba sus derechos. La ciudadanía vinculó la profunda desigualdad social con la Constitución, un marco legal heredado de la dictadura de Pinochet. El así llamado estallido social dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos. La presión pública condujo al plebiscito de 2020. Un 80% votó a favor de reemplazar la Constitución de 1980. En mayo de 2021 se conformó la Convención Constitucional con representantes elegidos por voto popular. De esa convención emergió una propuesta con un abanico de derechos sin precedente, desde la igualdad de género hasta el reconocimiento de los pueblos originarios. Pero la mayoría de los chilenos rechazaron la nueva propuesta constitucional acusada de ser en extremo ideológica y poco realista. En mayo, los votantes chilenos eligieron una nueva asamblea, dominada esta vez por la derecha que será plebiscitada este domingo. Pero el rencor y la frustración permanecen. Sus críticos afirman que el texto exacerba aún más el espíritu conservador y neoliberal de la Constitución de Pinochet. Contra principalmente por los derechos de las mujeres. Como mujer que participa en política, para mí es súper importante, por ejemplo, la ley de aborto, que se vería derogada con esta nueva Constitución, es uno de los factores principales para mí. Por ejemplo, que los trabajadores no tengan derecho a huelga, igual es algo súper importante. Sí, esta Constitución no me representa porque, primero, no mejora el sistema político. Si bien consagra constitucionalmente a los pueblos originarios, no tiene una bajada. Si bien consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, no tiene una bajada porque no permite gobernar a distintos sectores políticos, ni siquiera a la centro-derecha. Los partidarios consideran que el nuevo borrador es moderno y consagra las libertades. Pero es una Constitución atingente también igual a los tiempos que estamos en términos económicos y en términos políticos. En caso de que gane la opción rechazo, el gobierno actual no iniciará un nuevo proceso constituyente. El proceso que surgió por la necesidad de unir a los chilenos ha acabado dividiéndolos. Lo que puede ser un poco de chocolate, ¿no? Un dulce para estas Navidades, quizás. Aquí lo dejamos. Volveremos en muy poco tiempo. Gracias por estar ahí en nombre del equipo y feliz fin de semana donde quiera que estén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!